Buenos días. Muy bien, como la bella durmiente de un tirón. Oye, te noto rara, ¿te pasa algo? ¿Eufemia? ¿Sí? ¿Quién es? Soy Ainhoa. No, nada, tranquila. Te llamo porque anoche ocurrió una cosa. No, no es eso. Ay, coño, la cosa se está costando. Anoche pillé a tu hijo buscando trabajo por teléfono. ¿Qué me dices? Sí, y lo peor de todo es que me ha confesado que ha decidido dejar de escribir. Te veo muy enterada, ¿no? Es que desde que me largué del pueblo... ¿Miguel? ¡Miguel! Qué raro. ¿No está en casa? Hola.